Mira, te cuento, yo tengo probablemente los riñones, no me funcionan. Perdón. Ninguno de los dos riñones te fue. Ninguno de los dos me funcionan hace un año y dos meses en diarice. No tengo esperanza de nada. Y con mis hijos los estudio, ninguno somos compatibles con mis hijos. Es la esperanza que yo tenía, pero bueno, lamentablemente no somos compatibles. Chico, esperan. ¿Estás en lista de espera? Que todavía me faltan unos estudios, que tengo uno el lunes para hacérmelo. Y recién ahí me la ponen lista de espera. Pero nunca me dijeron que me faltaba ese estudio. Si hubiera sabido, yo me hubiera hecho ese rato, entonces estaría lista de espera, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios sigo adelante por mi familia. ¿Qué ocurrió con tus riñones, Adriana? Por lo menos atención alta, me dijo los médicos. Mi mamá falleció de atención alta, ¿viste? Y fue eso que me afectó todo eso. ¿Vos estabas medicada? Sí, estaba con el mamá, tomaba la mañana y la tarde, pero me hacían estudios, análisis, me salían todo bien y bueno, empecé a tener mucho ardor, me daban antibióticos, se cortaban. Y bueno, era que, claro, nunca me dijeron, hazte un buen estudio para ver si me hubieran dicho antes, evito todo esto, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente, bueno. Hoy ya no funciona. No funciona. ¿Y cómo haces en la vida diaria sin riñones que te funcionen? Y bueno, gracias a Dios que tengo estas máquinas, que es como un riñón que yo tengo, que me ayuda, son cuatro horas, son tres horas a la semana que voy. Claro, martes, jueves y sábado, y bueno, es un riñón que yo tengo ahí. Pero mientras tanto, los días que no voy, no sé, a veces es un infierno porque no puedo orinar, nada, nada, y me pone mal, viste, es noche que no duermo pensando qué voy a hacer por ella. Y bueno. ¿Quiénes son ellos? Mis hijos, viste, son los... ¿Cuántos? Yo tengo ocho hijos en total. ¿De qué edad es? El más grande tiene 23 y la más chica tiene 13. Y bueno, ya están todos grandes, tengo tres nietos, es hermoso, dos que uno tiene tres años, la otra tiene dos meses y el que viene en camino. Así que por ella, por mis hijas, tengo que estar bien y por mis nietos.